Sí, al parecer son brazos de test. No, voy a traicionar, bueno, no voy a traicionar a nadie, porque esta es la traidora. Y traicionar a un traidor no es traicionar. No, voy a traicionar a nadie. No, voy a traicionar a nadie. ¿Tú, por qué, por qué? No, voy a traicionar a nadie. No, voy a traicionar a nadie. Recuerda a los que ayudaron tu investigación, mi señor. Cuando me presto mi sabiduría a toda la Iglesia, tú tendrás un minúscula fraction de mi gloria. Tú me ha hecho un gran servicio, pero ahora tengo que seguir mi investigación. Si no hay nada más. Melora me preguntó a sabotar tu experimento. ¿Es así? Melora, si no puedes mostrar mi trabajo la apreciación que mereces, no hay lugar para ti como mi aprendizaje. Espera, maestro. Es una mentira. No te has traicionado. No te has traicionado. Sé la verdad cuando lo escucho, Melora. Te voy a liberar de mi servicio. Finalmente. Maestro, por favor. Stop. No. Mi querido, la dolor para ti solo empieza. Dejale a tu recompensa y perdale a tu recompensa. Melora y yo tienen mucho... ...para discutir. Parece que necesitas alguna ayuda. Aprecio tu oferta amistosa, pero me preferiría manejarlo mi... ...toda. de alguna duda. Muajaja que malvado soy. Soy el 6 y tengo que volver a la academia. Nuevas botas, sigo sin pantalones pero tengo nuevas botas que más da. Vamos, ven aquí, elevador. Un momento. Bueno, ya estoy de nuevo así que cojamos este taxi a Corriban de nuevo. Antes no pude grabarlo por eso del espacio, aunque he pensado que estoy grabando, así que aprovechad ahora para verlo todo desde arriba. Es muy bonito. Sí, es precioso. Bien, tengo quests que completar aquí. Tecnología avanzadísima. Las cosas desaparecen porque sí. Y mi sombra es genial. Soy semi-transparente. ¿Dónde se completaba esa misión? Aquí. Un momentín. Ya estoy bien. Completemos esto. Me ha dado algo que no sé lo que es. Creo que es un cinturón. Bueno. No está mal. Mi cinturón. Sí, es un cinturón. Esto es peor que lo mío. Wow. Alguien tiene un sable láser ya. Es nivel 9. Me faltan 3 niveles entonces. Y solo tengo una quest más que está dentro del templo. Perdón. No sé qué pasa a mi garganta que últimamente la tengo muy rara. Así que puedo sonar extraño a veces. Espera. Tenía que ir. ¿Quieres cargar el mapa de la localidad? Tengo que ir ahí, claro. Ah, ya están todos aquí. Este me cae mal. Perdón. Perdón. Exacto. Perdón por el libro. probable no deal with you later now I believe it's time for another demonstration good step forward yes overseer fun kill him with pleasure overseer let go be an example to you fun destroyed him easily like he will destroy all of you are there any other objections no overseer no objections now the rest of you know the next trial go you slave stay here now slave you think yourself pretty clever getting that holocron don't you I don't really think about it one way or the other I did as I was told you are lucky Lord's Ash finds you useful now for your trial the last darkest secrets of Tulak horde are buried in his tomb Lord's wants this text but the final resting place of the dead Lord is not easily trespassed you will not be the first to die there I will return and with the text do not come back here until you've gotten the text from tulak horde too out of my sight slave well no estaba mal no estaba mal y estaba genial y normal me da por fin por fin me deshago de estos calzoncillos raros ah ya me siento como un sith por fin o como una tía también pero bueno que más da es cómodo y se airea mucho a ver tengo que salir de aquí obviamente pero luego no sé dónde hay que ir que más da tengo una pinta de tío raro guay gótico sith alvado hey este me da una misión I have need of you young one whatever errand your master sent one can wait until we are through un momentín vale ya estoy lo siento por cortar tanto es que me mandan muchos mensajes lo tengo en silencio pero me han dado un montón de mensajes que tengo que responder a veces así que volvamos esto what gives you the right to command me I am inquisitor urinth and I represent the intelligence operations of the sith we are currently holding an important jedi prisoner a spy who attempted to reach this academy we have plans for him upon capture we found the jedi's mind simple to manipulate we fed him false memories through a combination of drugs and sorcery soon he will return to his jedi commanders and report the lies we fed him he will know nothing of what we've done all that remains is to stage his escape how do you propose to do that you are young enough new enough to be a plausible traitor you will go to the jedi talk to him do as he asks earn his trust when that is done set him free do whatever is necessary to get him out of prison we will ensure that he reaches his ship and returned safely to his jedi friends how do I know you won't accuse me of treason prove your strength prove that you are truly sith and all the accusations in the world will mean nothing you will find the jedi quarry and dorges in the jail cells he is still confused and should not be overly difficult to convince it's a misión bastante rarilla no que convencer a un jedi de que yo soy su amigo y hacerle escapar porque así les dará información incorrecta les desinformará a sus superiores sin embargo me podrían acusar de traición y eso no lo quiero a ver este que quiere so yet another acolyte stands in the shadow of our academy you must consider yourself privileged tell me you who would be sith have you seen much of our civilization so far have you been awed by this world's power and glory indeed i have corriban is most inspiring my lord you find it so then you should understand something corriban was wrought by the true-blooded sith millennia ago our ancestors a crimson race of conquerors raised the statues around us over the eons however our people mingled with slaves now the red markings of true sith are rare and the purity of this planet is in question you're mingling with a former slave right now is that so this is a sad day but you may yet be useful true purity and strength are carried in the blood i worry that our blood is being diluted over generations in the emperor's name i have come to learn whether the academy's overseers are sith or not you will be my instrument it would be an honor it is a glorious opportunity i possess an ancient device a holocron that can read and record bloodlines it will pulse with life near the overseers allow the holocron to fulfill its purpose stand near the overseers as it tunes to their blood purity and return here and i will learn the truth aunque escanearles a todos me parece bien uno aquí otro aquí no esto es el otro aquí y tiene que haber otro arriba supongo y el otro aquí no es la razón y el otro aquí en nada pero tiene que haber otro ahí ¿Puedo aumentar el poder de mis cosas? ¿Esto que hace? Ah, bien. Me parece muy bien. ¿Cómo puedo escanearlo otra vez? ¿Por qué no me deja, exactamente? No entiendo en realidad por qué no me deja. Pero bueno. A ver, había uno ahí, creo.